Vamos a ver la lista de ingredientes de este delicioso plato que nos trae desde comida típica Suárez, por supuesto, asado de tira, tres unidades de costilla de res, una cebolla, dos tomates, un kilo de yuca, 300 gramos de arroz, dos locotos, escabeche y pimienta, cantidad necesaria, y sal. Bueno, lo que más tarde ahorita va a ser el arroz, que es lo que estoy haciendo, un arroz graneado, un arroz tostado, que todo el mundo sabe hacer un arroz tostado. ¿Pero por si acaso? Por si acaso, ajo, cebollita, sal, arroz, tostado, para que quede un poquito coloradito, y de ahí la misma cantidad de arroz en doble de agua. O sea, si ponemos una taza de arroz, serían dos tazas de agua. Dos tazas de agua. Con eso lo ponemos en mínimo. ¿A ver? Señor productor, me está molestando Alejandro, gracias. Y es tal cual, o sea, aunque parezca que le falta agua, aunque le va a sobrar, esa es la medida perfecta. Exacta, te va a salir sueltingo. Ya. Esa es la medida perfecta para el arroz. Una de taza de arroz, dos tazas de agua. Perfecto. Muy bien. Oye, no quiero ser mala onda, pero este sartencito, ¿cómo se llama, Jimé? Este es un sartén como una plancha, en realidad, porque las tiras se hacen a la plancha. Ya. Y como no podía traer la plancha del restaurante, me tuve que ir a comprar esta, que es como una plancha, pero en forma de un perolito, como un sartén. Como una paila, ¿no? Como una paila así de acero, bien durita, bien gruesita, para que, porque esto no es frito, tiene que ser, tiene que ser a la plancha, porque es sano, una tira sana. Entonces, no hay nada de todo eso. Ah, muy bien. Entonces, estamos preparando el plato que se está estrenando en las comidas típicas suaves, para que la gente pueda ir, en todas las sucursales ya puede pedir, ¿no? En todas las sucursales. ¿Almuerzo o cena? Almuerzo. Ustedes saben, Alan, que atendemos de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. A cualquier hora pueden ir a pedir cualquier plato que siempre hay. El otro día fui a las 5 de la tarde porque me dio antojo del bife camba. Ajá. Dios mío, qué plato que es acompañado de majadito, no. O sea, vos almuerzas y cenas eso tranquilamente, que es un súper plato. Vayan, cómalo, que realmente le va a gustar y está muy, pero muy rico. ¿Qué más, menitas, vamos a hacer? Este asado de tira, podés combinarlo con arroz blanco o majadito batido o majadito tostado. Ya. Quieren que vean, por favor, la tira. Este pedazo, esto es para dos personas. Sí, más que seguro. Tranquilamente comen dos personas, tranquilamente. Entonces, pueden pedir un asado de tira que tranquilamente van a comer dos personas y se van a deleitar con una carne realmente blandita y, bueno, van a degustar, pues, una comida espectacular que es lo que nos caracteriza a nosotros, ¿no? Como siempre. Muy bien. Muy bien, por favor, quiero que vean en casa esta obra de arte que usted desde ya puede ir a consumir a la comida típica, Suárez, en todas las sucursales. Que bonita, ¿ya está? Así es. Miren, espectacular cómo están estas costillas. Miren, por favor, esto es de chuparse los dedos. Y por si acaso, así como se está viendo, es como te sirven en el restaurante. Tal cual, porque las medidas son exactas, son 300 a 350 gramos de costillas. Ay, Dios mío, qué delicia. Vean el arroz. Sueltingo. Totalmente sueltingo. Ideal como para las costillas. Así que, a la vuelta, emplatamos. Y van a ver cómo quedaron de espectaculares. Muy bien, entonces, vamos a irnos a un corte comercial y cuando retornemos, tenemos ya todo listo, menos lo de Ale. Aquí la gente es buena y trabajadora, aquí la gente es buena y trabajadora. Bien, Jimerita, listo. ¿Qué te parece esta costilla? Bien, para la gente que está diciendo, ay, seguramente porque la tele está más grande. No, señores, es por peso y por tamaño. Así como lo ves, está. Tal cual, así viene el plato presentado, así tal cual. Ya ustedes ven cómo lo quieren compartir con la pareja que vaya o con su amigo, qué sé yo. Pero esto, dale garantizo para dos personas, a no ser que sea un buen dragón, digamos, para que se lo coma solo. Perfecto. Invitemos a la gente, por favor, para que pase por todas las sucursales. Claro que sí, los esperamos. Tenemos cinco sucursales. Por favor, los invitamos, Comida Típica Suárez, abierto de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, 365 días. Los estamos esperando con mucho cariño. Perfecto. Ya lo saben, entonces, la mejor comida típica está en Comida Típica Suárez. Muchas gracias, Jimerita. No, gracias a ustedes. Feliz y encantada siempre de estar acá.